El triángulo descendente es una pauta de implicaciones bajistas de continuación de tendencia. Se caracteriza porque el lado inferior es horizontal, en tanto que el lado superior es una diagonal bajista que actúa de resistencia. La figura se considerará válida si el precio toca como mínimo tres veces la línea de soporte y dos veces la línea de resistencia, o como mínimo dos veces la línea de soporte y tres veces la línea de resistencia. El periodo de desarrollo de este tipo de triángulos suele durar de uno a tres meses. El volumen de negocio tiende a ir reduciéndose a medida que los precios se acercan al vértice. Generalmente el volumen aumenta de modo importante al producirse el escape bajista. La ruptura o escape suele producirse entre la mitad y las tres cuartas partes de la longitud del triángulo. En cuanto al objetivo de caída de la figura, una primera aproximación es la anchura del triángulo proyectado a la baja desde el punto de ruptura del soporte horizontal.